Alcaldesa Metropolitana de Lima, dignísimas autoridades políticas, autoridades militares, señores oficiales generales, superiores u alternos, caballeros y damas, cadetes, personal de técnicos u oficiales, personal de tropa, señoras y señores. Tiene para mí un especial significado la conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú, ya que tiene misiones múltiples, como es la de mantener el orden interno, garantizar el cumplimiento de las leyes y combatir la delincuencia. Creo que es importante resaltar el rol que juega la Policía Nacional del Perú en lo que es el mantenimiento del orden interno en el desarrollo del país, en la presencia del Estado. Porque normalmente en los pueblos más alejados de la patria, la presencia del Estado se materializa con una comisaría lo que antiguamente era la línea o un puesto de vigilancia policial o militar. Y de esa manera avanzamos en el trabajo de garantizar la paz social, la armonía que debe haber en la sociedad. El policía tiene una doble responsabilidad, con la población brindando seguridad, persiguiendo el delito y el crimen, y de otro lado, porque el policía como imagen constituye un modelo de conducta. Es junto a la figura del padre, de la madre, el modelo de conducta que los jóvenes, los niños, observan y quieren imitar. Por eso es importante la buena conducta que debe tener el policía. Y la policía es el simbolismo del Estado, de su presencia, del Estado de Derecho, de la fuente de justicia, de la fuente de solución de los problemas que los pobladores tienen. La población va creciendo día a día y necesitamos que la policía vaya en ese nivel de crecimiento. Por eso, las conductas son cada día más complejas y hace bien nuestro director general de policía al mencionar el tema de la corrupción, porque tenemos que desterrarla de las filas. Porque debemos entender que un mal efectivo es el peor enemigo de la institución, porque ensucia todas las buenas obras, todo el trabajo que hacen todos los oficiales, el personal de técnicos, suboficiales, el personal administrativo de la policía. Porque todos se pueden ensuciar con una mala acción cuando malos policías cruzan, como dice el director general de policía, la pista y entran a lo que es el delito. Ellos deben ser tratados con mayor rigurosidad, porque no sólo entran a ser delincuentes, sino traicionan el juramento de lealtad a la patria, a su institución y a sus familias. Por eso, es importante señalar que en la lucha contra la corrupción deben estar juntos todos los poderes del Estado. La policía viene cumpliendo una esforzada labor, persiguiendo el delito. Este año han alcanzado cifras históricas en lo que es la lucha contra el narcotráfico, en el decomiso de insumos químicos, de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína, cifras que no se repetían esto en las últimas décadas. Hemos alcanzado cifras también en la captura de delincuentes, terroristas y delincuentes comunes. La policía ha hecho un esfuerzo denodado en la desarticulación de las organizaciones terroristas del Alto Guayaga y hoy día a través de las comisarías está llevando el Estado a poblaciones que durante 30 años o más no conocían lo que era Estado de Derecho y estaban acostumbrados a vivir como zonas de emergencia. El policía está consiguiendo logros muy importantes en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero es una tarea que tenemos que trabajar todos juntos. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el gobierno central, los poderes del Estado. No podemos pensar que la lucha contra la inseguridad ciudadana es una tarea solamente del policía. Estamos cansados de ver cómo se capturan a delincuentes infragantes, como decimos, y después son soltados. Por eso instamos al Poder Judicial y al Ministerio Público a ser más rigurosos en el juzgamiento, en las denuncias que se hace contra otros delincuentes. Y también más rigurosos contra esas malas prácticas que se realizan al interior de la policía y de las Fuerzas Armadas cuando con recursos de amparo malos elementos sorprenden al Poder Judicial y sorprenden al Comando Institucional y se reincorporan a las filas y piden ascensos todavía. Ese tipo de conductas solo hacen merma en la disciplina, daño en la institución. Por eso tenemos que respetar a nuestra policía y si el Comando Policial invita al retiro o da de baja por medida disciplinaria a un mal elemento, eso tiene que ser respetado por el Poder Judicial. Si no, estamos causando un daño al interior de las filas de las instituciones policiales y militares. Necesitamos trabajar en la lucha por la seguridad ciudadana. Y por eso estamos incrementando el número de policías. La meta es 30 mil policías más. Este año tenemos ya más de 8 mil alumnos, futuros policías, una cifra que es un aumento de más del 100%, como lo ha señalado nuestro Director General de Policía. Tenemos que fortalecer las especialidades policiales y eso involucra y eso involucra el fortalecimiento de su normatividad jurídica que se viene trabajando y esperemos que en estos días podamos darlas a conocer. Asimismo, se crean nuevas direcciones ejecutivas como la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, se pone en relieve donde tiene que estar la Dirección Nacional de Lucha contra las Drogas, la Dirandro, como una Dirección Nacional Ejecutiva y también la Dirección Nacional de Tránsito como una Dirección Ejecutiva porque las cifras que hoy día vemos de muertos por inseguridad ciudadana son fundamentalmente por causa de accidentes vehiculares y eso es un tema que nos debe preocupar a todos. Hemos tenido logros en la desarticulación de bandas que se dedicaban al lavado de activos por valor de más de 100 millones de dólares. Hemos tenido logros en lo que es la lucha, la investigación de actos criminales con la desarticulación de organizaciones criminales que hoy día se encuentran en las cárceles y esperemos que se queden allí. Creemos nosotros que el trabajo que viene haciendo el policía en las zonas de emergencia en la lucha contra el terrorismo es fundamental porque combina su presencia, combina la acción primaria de la justicia y su labor de inteligencia que nos ayuda a dar golpes certeros a las organizaciones criminales. Asimismo, tenemos ya, estamos en pleno desarrollo en la construcción y equipamiento y reconstrucción de 267 comisarías a nivel nacional. Tenemos ya adquirido un sistema de comunicación troncalizado que antes no teníamos y que en muchos lugares del interior del país los policías se comunican con sus propios celulares. Estamos trayendo aproximadamente 900 patrulleros, estamos adquiriendo helicópteros, más de 10.000 equipos antimotines, entre otros equipos que van a ayudar al policía a cumplir con su labor. asimismo, dentro de los próximos días publicaremos la norma que permite una mejora salarial remunerativa a nuestro personal policial, a nuestro personal militar, como fue nuestro compromiso con todos ustedes como un reconocimiento de la patria, de la sociedad a la abnegada labor que vienen realizando ustedes. por eso la tarea hoy día es construir una nueva Policía Nacional del Perú, es decir, mejorar lo que ya hoy día tenemos que es una policía eficiente, una policía que muchas veces su trabajo no es comprendido y que muchas veces sus éxitos son silenciados por temas de coyuntura y que muchas veces en la orfandad las familias de nuestros policías mártires están solicitando el apoyo del comando policial. Tenemos que trabajar de la mano con todos ellos. Hoy día les damos equipamiento y también mejoramos la calidad de la educación porque es fundamental el fortalecimiento de los valores que debe tener el policía. No basta el equipamiento si no alimentamos el alma del policía. Por eso creemos nosotros que es fundamental mejorar la calidad, el perfeccionamiento, la instrucción permanente, el entrenamiento permanente de nuestra Policía Nacional del Perú, de nuestras fuerzas especiales en la policía que deben estar en condiciones de viajar, de transportarse a cualquier rincón de la patria en la cual sea necesaria su presencia. Es importante el fortalecimiento de las especialidades en la policía, especialidades que nos permiten tener hoy día una policía con estándares de calidad internacional, que nos permite abrigar en nuestras escuelas hermanos de otras nacionalidades que vienen a estudiar aquí y a recibirse como policías. Es fundamental entonces continuar en la mejora de la calidad de la enseñanza y de la educación tratando de tener los mejores profesores, que los mejores instructores de la policía vengan a las escuelas a enseñar cómo es el trabajo de un policía, que la mejor enseñanza entendamos que es la práctica real. Por eso es importante que los alumnos y los cadetes puedan viajar al interior del país, conocer las comisarías, vivir con ya los oficiales policías. Es necesario entonces una formación realista, una formación de valores en el cual el apego a la verdad, el amor, a la lealtad, a la honradez, sean el norte que guíe el camino profesional de nuestra Policía Nacional del Perú. Por eso en su día quiero decirles que este gobierno, su gobierno, está comprometido con la capacitación, con el entrenamiento, con la instrucción, con el equipamiento de todos ustedes. Porque sabemos que si no hay esta infraestructura necesaria, se hará más difícil el cumplimiento de la sagrada misión del policía. Y la institución policial, una de las instituciones más antiguas del país, tiene futuro. Tiene futuro asegurado porque descansa en el corazón, en el esfuerzo, en los valores de estos jóvenes que están hoy día aquí formados y que van a ser los futuros policías que van a llevar el orden público, la seguridad interna, en los puestos de frontera, en las ciudades, en las aldeas, en los centros poblados. Necesitamos una policía que esté presente en todo el territorio de la República, cumpliendo las funciones policiales y que esa policía en su labor abnegada, cada día más profesional, permita que nuestra sociedad pueda sentir confianza en ella, pueda sentir confianza en una ciudad segura y esa es una tarea enorme de la policía y de la sociedad en su conjunto. Por eso, desde aquí, le damos como gobierno nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro compromiso de trabajar juntos por una patria mejor, por una patria unida, por una patria donde la sociedad doce de tranquilidad, donde los padres y madres de familia puedan salir con sus hijos a un parque, puedan salir nuestros hijos a estudiar en las calles libres del peligro del asalto, libres del peligro de los criminales. Que tengamos nosotros en el policía a un amigo, que tengamos nosotros en las comisarías la justicia que necesitamos.